T-T-R-E T-T-RR-E T-T-T-R-E T-R-E ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño era eso? Una pata. La pata, válgame. Subir al ático. Hombre, habiendo llegado tan lejos. ¿Qué cojones? A lo mejor es un niño que necesita ayuda. Pues nada, subo. Mando logro. Ve al ático. Hostia puta. No me lo esperaba, eh No me lo esperaba eso para nada, tío Es la última vez que os hago caso, eh, te lo juro